Cuando era chico teníamos a un bebé igual a ese. Parecido. Mi vieja me decía que estaba en la casa cuando llegamos. Pero yo siempre pensé que era de mi padre. ¿Te hace bien tenerlo? Sí, claro. Es como encontrar una foto de chico. ¿Tendrías un hijo con una mina a la que conociste pagándole? Soy un hombre común y corriente, genio. Tengo más kilómetros en el sur de viajes por el mundo. Tengo más kilómetros en el sur de viajes. 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 Gracias.